Por eso yo te quiero dar algo de corazón Y le vamos a prestar hasta que el mundo se abandó Todos seremos un amor que nos continúa la vida Todos seremos un amor que nos rompe el corazón Y le vamos a prestar hasta que el mundo se abandó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!